Buenas tardes, los saludo con mucho agrado. Vamos a hacer una pequeña transmisión sobre todos los últimos sucesos que se han presentado últimamente dentro del ambiente político colombiano y en especial algo que va conjeturado con las protestas de ayer, que como saben muy bien de sobra, fracasaron rotundamente, pero creo yo que no deberíamos quedarnos en lo que significa el análisis de esos fracasos. Me parece que dentro de ese aspecto nosotros tenemos que mirar mucho más de lo que es este hito. Y yo pienso, modestamente, que se está configurando algo muy inusual dentro de la política colombiana cuando vemos que mientras las derechas en otros países, como en los Estados Unidos, como en la Argentina, por no decir incluso en el Perú, tienen sus propios atributos, tienen su resurgimiento y ocupan el poder, ya sea dentro de lo que es el solio presidencial o congresional, como lo hacen en el Perú. Ellos vienen haciendo entonces el usufructo de ese poder. Y a la derecha le preocupa en Colombia que ellos se vean desplazados y que no ganen espacios que otros países latinoamericanos si los están ganando. Bueno, amigos, es normal que ningún país se parezca a otro y es bastante natural que dentro de Colombia toda la política que ocurre, por ejemplo, acá en la costa atlántica colombiana, en su desempeño, en su exposición y en su extensión sea totalmente diferente a toda aquella que ocurre en otras regiones del país. Y sabemos que así como que cada país tiene sus particularidades, también cada región las tiene, como pasa dentro del contexto político colombiano. Pero ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo podemos nosotros cotejar el análisis de lo que es a futuro la derecha en Colombia? Y dentro de sí que nosotros tenemos que extraer lo que es la derecha liviana, la derecha media y la más violenta de todas, que es la extrema derecha que dentro de sus acervos y dentro de lo que son sus expresiones como tal, un poquito álgidas, descabelladas y muchas de ellas descontextualizadas y salidas fuera de tono solamente se concentran en hacer una defensa total y absoluta de la figura del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces nosotros estamos viendo que esta política y este desempeño está dando al traste de lo que es como tal la derecha en Colombia y le abre espacios hacia otras expresiones medianas como puede ser la socialdemocracia, como puede ser el partido liberal dentro de las huestes de este partido que podemos extraer, que podríamos visualizar, y que a Frank Cali dentro de lo que significa ya la competencia democrática en el futuro podrían ellos verse bien librados. sin embargo, pues desplazando lo que significa también la figura de Gaviria Trujillo, que ellos saben muy bien que no está aportando como tal réditos políticos o sociales en pos de lo que significa la causa liberal. El gobierno de Petro es un gobierno progresista, avanzado, pero no es de izquierda. No es un gobierno que propugne por causas rotundamente izquierdistas y tampoco podríamos considerarlo como un gobierno que va a enarbolar las consabidas banderas que están entronadas de lo que es como tal el izquierdismo, como se concibe en Colombia. Pues sabemos muy bien que él trata de enfatizar son programas sociales intencionados que creo yo que tienen dentro de sí una verdadera validez y un progreso social que está configurado dentro de sus reformas sociales entre ellas la pensional, la educativa y obviamente la laboral. Dentro de sí, pues más bien, más adelante, pues está el amarre ya de otras propuestas que ha generado una adversidad tremendísima dentro del aparato legislativo que lastimosamente no se logró controlar por parte de las fuerzas de avanzadas o las fuerzas progresistas y que hoy día enturbian el derrotero de estas mismas. Pero lo que yo quiero transmitirles a ustedes es que la derecha como tal en Colombia está en una situación bastante confusa porque está en una etapa de transición y las transiciones como tal siempre generan confusiones siempre dan a entender muchos males entendidos y, perdonen la redundancia, también generan conflictos internos. ya el señor Uribe Vélez no es una persona agradable ya no genera votos la figura que nosotros podríamos proponer como una especie de sinonimia o parecidos de lo que fue mi ley en la Argentina que fue el ingeniero Rodolfo Hernández fue apabullada por Petro y esas prácticas políticas que propone el gobierno de hoy están mellando también en el futuro de las acciones democráticas y de las elecciones que a corto plazo vamos a tener en Colombia. Entonces, yo los invito a que en este aspecto, por favor, reflexionemos un poquito más al detalle de lo que significa la coyuntura política en Colombia porque ya no va a ser lo mismo esta tesis ya la planteé pero nosotros no sabemos qué vamos a hacer al futuro y como fuerzas progresistas de avanzada o como personas que queremos que este bienestar social se irradie a toda la población colombiana de alguna u otra manera tendremos que adoptar pasos políticos para que esta demostración de democracia que tenemos en Colombia sea no solamente bien referenciada sino que dentro de términos de parangones también se considere como un atributo posicional político dentro de los otros países latinoamericanos porque ya toda esta migración de ideas se configura bajo un espectro no hegemónico ya el multipolarismo en el mundo es un hecho consensuado y bien concretado y dentro de estos aspectos no es que Colombia tenga que adoptar una posición o se vaya a un bando sino que como tal revalide mucho de esos postulados que ahora mismo el gobierno enfatiza en torno pues a lo que es la economía verde a la proyección turística del país a la generación de nuevas fuentes de empleos y obviamente a la exposición de otras clases de industrias que jamás pueden estar radicadas en el extractivismo que nosotros siempre hemos tenido como referencia como economía fácil dentro de lo que ha sido el carbón el gas, el petróleo el ferroníquel y otros minerales que como productos desagregados es decir que no llevan ni innovación ni mejoras dentro de lo que son las propuestas industriales acaban siendo una oferta bastante pobre y muy precaria en la generación del empleo entonces yo pienso y de esto pues mis queridos internet escuchas lo digo muy modestamente creo rotundamente que Colombia dentro de lo que es esta parte de lo que significa una nueva exposición política nos estamos retirando de todas esas opciones de caudillismos efímeros que incluso el mismo Petro lo versó en sus comienzos y que también fueron la marca efímera de Uribe Vélez de Vargas Lleras y de todas estas cantidades de políticos que con su iracundia y con sus consabidos discursos patrioteros tratan de cambiarnos la mentalidad porque si algo uno conoce más de esta derecha es que mientras aquí radican nuevas propuestas mientras se está extendiendo el bienestar a toda la población y que pues ya sabemos que no ha sido acaparado por todos apenas este es un gobierno de año y medio pero que ya hay un marcaje de una ruta a seguir hay algo que la derecha no tiene y es lo siguiente ellos no tienen propuestas políticas ellos siguen siendo pro-hegemonistas monopolaristas y ante todos ellos quieren volver a las costumbres y a los comportamientos económicos de vieja data y me parece que esta migración como tal no tiene ninguna clase de sentidos y no es aplicable a lo que es como tal unas alternativas que convencen porque mientras usted analiza lo que pasa en Europa y en otros países por ejemplo lo que ocurre en los Estados Unidos y en Canadá la derecha no se aparta de los preceptos sociales claro que es otra economía claro que allá es una situación muy disímil a lo que nosotros tenemos aquí en Colombia mientras allá el salario mínimo es 8 o 9 veces mayor a lo que es en Colombia ellos conocen que como posición hegemónica su condición de estabilidad depende también de esos atributos económicos que le entreguen a las clases bajas y a las clases medias todo esto discurso se centra en el hecho de que el neoliberalismo en Colombia lo que ha causado es el degeneramiento de la clase media en Colombia y quizás una especie de interpretación que nosotros podamos tener de lo que esto significa es el hecho de que nosotros también estamos experimentando un decrecimiento poblacional nosotros estamos viendo de que la juventud no está mirando con buenos ojos el futuro colombiano hay muchas personas que desde hace más de 20 años se han ido del país precisamente porque no alcanzaban índoles de bienestar social o esperanzas o prerrogativas que les dieran a ellos alguna alternativa de confiar en el país entonces este monopolismo y esta transición económica y hegemónica que causó todas estas políticas neoliberales que transitaron en no producir aquellos bienestares y aquellos productos que creasen riqueza adicional que generasen empleos de calidad que estabilizasen como tal la condición laboral de las personas y que a su vez esto irradiase en una economía de sustentos de asistencia a aquellas personas que nunca han logrado esto está pautando una diferencia que ellos están sintiendo con mayor fuerza quizás por eso yo puedo interpretar que estas marchas se están convirtiendo más en la concentración de fanáticos inusuales que en personas que de verdad quieren propender por una mejor calidad de vida entonces a estas personas que hoy implantan las políticas de derecho deben pensar en lo que es como tal la exposición de unas pautas políticas que refrenden en el beneficio de la población y eso lo tienen que hacer los derechistas de cualquier índole de cualquier clase de temperatura tienen que ver cómo van a concatenarse con la población porque ya los medios de antes de violencia extrema de subyugación de obligación de sacar como yo observé en varias empresas colombianas y entre ellas más sacar a la fuerza a sus empleados de todo rango para que marchen a apoyar cierta u otra política eso no ha resultado porque con la obligación con los forzamientos usted nunca va a lograr convencer y acordémonos que estos políticos como tal están siempre acostumbrados a no innovar la derecha no sabe cómo hacer poscreaciones políticas que cautiven a la población les queda grande primero que todo no tienen esa costumbre segundo nunca lo han enarbolado y tercero cuando ellos escuchan todo lo que significa el beneficio social y todo lo demás a sabienda de que incluso toda esta política de extensión de estos mismos beneficios puede transmitirles a ellos una mayor cantidad de ganancias en pesos el fanatismo y el atractivo político termina depositándolos en el suelo y cayendo en unos negacionismos hasta desconcertantes en pocas palabras así lo podríamos decir que no tienen quizás parangón ahora aquí es más exacerbado en este país aquí es más expuesto simple y llanamente porque aquí tenemos más multifundios y ya no es la extensión de una de una persona sino que ya sabemos que por ese actuar y por ese prenogar muchos de ellos tienen varias propiedades dispersas en lo que se llaman los multifundios pero concentrados en pocas manos ahora piensen muy bien que ellos ya dentro de unos dos años y medio y tres años no van a encontrar unas fuerzas armadas que estén propicias a continuar unas políticas que saben muy bien que a las mismas fuerzas armadas no les ha generado ni rédito ni reconocimiento como tampoco valor nacional o estamento de suficiencia es decir todo este contexto neoliberal ha hecho una mala costumbre dentro del trasear económico que ha configurado ciertos oligopolismos y monopolismos que hace que ellos perciban muy agradable el hecho de realizar operaciones comerciales en las cuales ellos no tienen ninguna clase de competencia y menos exacerbamientos que los ponga en riesgo así que esta multifuncionalidad les va a pasar a estas personas de los cuales estoy hablando hoy día que es la derecha una cuenta de cobro que con el trasegar de los años y con otros mecanismos políticos que resultará de la maduración de las ideas y de estas propuestas ellos no van a encontrar bien me despido aquí les dejo estas pequeñas exposiciones por favor suscríbanse se los agradezco de corazón suscríbanse al canal y vamos a ir pues creando otras alternativas de ideas que se centren en este devenir político colombiano soy Víctor Marenco hoy es jueves 7 de marzo muchas gracias y muy amable gracias